Flores La respiración Ves como un mar Invisible y violento Y en su ritmo Va rompiendo Flores Besos Que te vi No puedo dormir Y tú duermes mal Se atreven Morir en el latín Tal vez Llamas viajes Te haré un hueco Captures Tal vez Flores Balcón Ves 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 Te Me Du Ves Tentany Est Tu piel la sal se extinguía Ojos Bocas Se amaban Fue Aquel Con el cristal Del coco lejo Que encontré Y ojos Bocas Se rompé No puedo dormir Y te duermes mal Se te ven morir en el latín Tardes, lluvias, viajes Te alumbré con captives Tardes, flores Tardes, válkos Tardes, válkos Tardes, válkos Tardes, válkos Tardes, válkos Tardes, válkos